Hola Tecnonautas, Ana, después de tanto trabajo en el IFA, en la Feria de Tecnología y después la presentación en directo del iPhone 6S y toda esa locura, nos tomamos un descanso con una de estas noticias que, si bien es bastante light, no deja de ser importante. Sí, desde el lanzamiento del botón Me Gusta en febrero del 2009, los usuarios de Facebook, entre los que me incluyo, venían pidiendo y solicitando bastante el botón Dislike. Pues bien, parece que sus súplicas han sido escuchadas y en breve tendremos un botón Dislike, pero no al uso. Ah, ¿no? Bueno, yo pensaba que iba a ser un poco como uno se imagina, vamos, el de siempre, ¿no? Me gusta, no me gusta, pero lo que pasa también es que puede haber heridos, muertos, si empezamos a ver que nosotros colgamos las fotos de nuestras vacaciones o un comentario y vemos que nuestros amigos o familiares le empiezan a dar Dislike a nuestro comentario, ¿qué vamos a hacer, Anai? ¿Nos vamos a vengar de alguna manera y le empezamos a dar Dislike a todas sus fotos o directamente paso de ti y ya dejo de ser tu amigo? Así es. Entonces, un poco para no generar todos estos conflictos, lo que hacen directamente es un botón que sería más bien como un te acompaño en el sentimiento, ¿no? O te apoyo en esa situación tan difícil que estás pasando. Por ejemplo, si has tenido un accidente de coche, si estás enfermo, si se te ha muerto tu abuela, el gato, el perro, lo que sea. La tragedia, así demás. Lo cual está muy bien. Están, por lo visto, empezando a implementarlo. Están estudiando su implementación. No va a tener el formato tradicional de manito para abajo con el no me gusta. No, esto, antes de que continúes, un apunte. Precisamente el New York Times sacaba hoy un artículo diciendo que nos olvidemos del pulgar para abajo porque no va a ser así. Así es. Por lo visto, están buscando la forma de implementarlo de la mejor forma. Mark Zuckerberg dijo algo que me sentí bastante identificado, ¿no? Que es muy difícil hacer las cosas simples y lo entiendo perfectamente. Van a tener que ver la forma de ponerlo sin sobrecargar la interfaz porque a nosotros nos pasa muchas veces en nuestras webs que estamos queriendo poner nuevas funciones y demás y queda al final un choclo, una cosa súper cargada que no termina de entenderse. Entonces, van a ver de ponerlo o directamente al lado del botón de me gusta o directamente dentro del menú contextual. También tendríamos que ver qué nombre le ponen porque lo que está claro es que no se va a llamar dislike. Yo creo que va a ser bastante complicado encontrar una palabra o dos palabras y un emoticono que representa esta emoción, ¿no? Eso es bastante un reto. Sí, de todas formas, Ana, yo creo que hubiese estado bueno que lo pongan un dislike así al uso, pero yo propongo porque aquí cualquiera puede proponer. Y lo que yo diría es que sea el dislike de siempre, pero en este caso que sea anónimo. Tú lo que estás proponiendo es un dislike típico de YouTube. Claro, como el que nos ponen a nosotros muchas veces. Entonces, en este caso lo que me parece bien es saber si el contenido que nosotros generamos vale la pena o no, o si están de acuerdo o no, pero sin que hayan muertos y heridos, ¿no? Simplemente quizás habrá alguno que se vaya maquinando la cabeza a tope. ¿Quién fue el que me puso el dislike que lo voy a matar? Pero me parece que sería algo más puntual porque muchas veces pasa que la gente cuelga cosas que no están del todo, no son políticamente correctas. Y bueno, la gente no comenta nada, no pone me gusta, nada. Y estaría bien que sepan ahí un poco... Eso también depende un poco de susceptibilidades, porque lo que tú estás comentando con respecto a YouTube está muy bien porque es contenido más así, más ameno y eso. Pero otra cosa es cuando ya hablas de temas más personales y entonces ahí yo lo veo un poco más complicado, ¿eh? Ah, claro, a los pobres youtubers nos pueden llenar de dislikes, pero a la gente que cuelga cositas en Facebook, no. No, pero es distinto, es distinto. Bueno, de todas formas esta es mi opinión y también esperamos la tuya porque creemos que es digno de debate este tema de cómo implementarías el botón de dislike. Sí, si quieres un dislike al uso puro y duro diciendo además quién eres o todas las opciones que hay de más políticamente correctas, digamos. O el botón directamente de púdrete en el infierno, que tampoco está llamada. No, eso no, tampoco es eso, ¿no? Bueno, nada más por el momento, esperamos tu opinión al respecto. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, un like. Si no te ha gustado le puedes dar al botón de púdrete en el infierno. No, no, por favor, no. Bueno, no, no que Ana se me pone mal, pero también decirte que si no nos conocías te suscribas a nuestro canal y más info en nuestra web tecnonauta.com. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!